República Democrática del Congo, África, un país en guerra civil. 3.8 millones de muertos, hambre, violencia. Después de París, nuevo destino de Matilde, nuevo objetivo para el haya. El amor los reunirá de nuevo. ¿Será esta su última oportunidad? Caballo de Fuego Congo, segunda parte de la trilogía de Florencia Bonelli. Algunas veces, el amor es una misión suicida. ¡Gracias!